Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una semana más. Hoy vamos a estar hablando de la nueva colaboración de MAC Viva Glam con la hermosísima Ariana Grande que por cierto tengo que confesarles que me encanta su música y también su estilo. Quise seleccionar tanto el labial como también el lip gloss porque me parece que esta campaña de Viva Glam es buenísima, me parece que es por una muy buena causa y también al final del video van a poder encontrar un pequeño tutorial donde les voy a estar enseñando cómo recreé este look. Así que vamos a empezar con la reseña de estos dos productos. Esta colaboración me gustó bastante sobre todo por la selección de colores porque por lo general Viva Glam siempre selecciona tanto el labial como el brillo del mismo color pero en esta ocasión fue completamente diferente. Estos dos productos son polos opuestos y eso me llamó bastante la atención. Vamos a empezar con el labial y como pueden ver aquí tiene la firma de Ariana Grande. Este tiene un costo de $17 dólares, es en una tonalidad morada súper oscura y también es mate. Se siente muy cremoso que es una de las cosas que me gusta porque no se te van a cuartear los labios ni tampoco se te van a ver demasiado resecos. La consistencia de este labial me gusta muchísimo. Cuando lo compré realmente no sabía si me iba a gustar porque como pueden ver se ve casi negro pero cuando lo aplicas te da una tonalidad muy bonita. Creo que sí, es un labial que tal vez muchas personas no se animen a tratar pero definitivamente sí es como que algo diferente si quieres salir de tu zona de confort. Sigamos con el Lip Glass que también en la parte de adelante tiene la firma de Ariana. Este tiene un costo de $15 dólares y la tonalidad como pueden darse cuenta es como rosada con muchísimos destellitos pero es un rosado transparente que lo vas a poder utilizar con el labial o si quieres lo vas a poder utilizar solo que es una de las cosas que me encantó como les decía al principio de esta colección que nos están dando opciones para las personas que tal vez no quieran comprar el labial porque tal vez es muy fuerte pero igual quieren tratar uno de estos dos productos pueden seleccionar el brillito porque lo puedes utilizar solo y te va a dar un look muy natural y también sutil. O si quieres lo puedes utilizar encima de tu labial favorito para que te dé unos destellitos muy bonitos. Otra cosa que les quería comentar de él es que todos los Lip Glass de MAC por lo general son bastante despegajosos sin embargo por alguna razón este no lo es. Su consistencia me encanta, realmente no se siente para nada como chicle en los labios entonces sí es uno que te voy a recomendar por si no te animas a comprar el labial. Cuando combinas estos dos productos en lo personal creo que te da como un look muchísimo más vibrante y también los labios se ven un poquito más jugosos. Mi opinión final de estos dos productos es que me encantan el labial. Para serles honesta no pensé que me fuera a gustar tanto porque ustedes más que nadie saben que yo siempre estoy con mis naranjas y mis rosados son los que siempre estoy usando sin embargo quise darle la oportunidad y estoy feliz. Creo que le da un look un poquito más atrevido, más sexy. Entonces sí me gusta, su consistencia también es muy buena. Referente al Lip Glass también me gustó porque lo pude combinar con el labial y si no lo voy a poder utilizar con cualquier otro labial y me va a dar un look muchísimo más angelical. Por último y más importante para todas esas personas que tal vez no saben les cuento que el programa de Viva Glam es parte de MAC AIDS, una fundación contra el SIDA que MAC creó en 1994. Lo bueno de comprar productos como el labial y el brillito de estas colaboraciones es que el 100% de las ganancias van a esta fundación lo cual me parece excelente que apoyen la causa y también todos nosotros de alguna manera estamos contribuyendo a ella. Quería dejarles saber eso porque me parece que es algo súper súper importante y excelente saber que una de nuestras marcas favoritas tengan campañas y fundaciones como estas. Y bueno chicas esta ha sido la reseña de estos dos productos espero que les hayan gustado y antes de irme les quiero dejar con un pequeño tutorial recreando el look que tengo puesto el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!